Tu trayectoria política Soy fundador y actualmente soy parte del Consejo Nacional del PRD Soy secretario de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en la 55 legislatura Más allá de la política, ¿quién eres? Soy sociólogo urbano, yo me defino como urbanópata Y pues a través de eso me he especializado en temas de vivienda Tengo una experiencia de carácter internacional en la materia Soy premio Dubai 1998 de mejores prácticas habitacionales Soy padre de familia, tengo una hija de 5 años Se llama Marina Libertad y una compañera que se llama Paola Amaro Y pues somos una familia mexicana que busca que las cosas cambien en el país Tus objetivos en la legislatura Bueno, yo traigo ahorita un objetivo central Que es impedir regresiones en lo que el PRIAN denomina las reformas estructurales En particular la reforma energética Ahí sí patria o muerte, pero no habrá esa regresión en materia de la política energética Tenemos el tiempo suficiente para que en la población Se generen las condiciones para impedir que 350 y tantos diputados Que son los PRIistas y atláteres, paleros Quieran hacer esta iniciativa en perjuicio de la sociedad Yo insisto hasta donde la gente y la población nos acompañen Somos de la resistencia civil pacífica Y toda nuestra lucha será siempre pacífica Y legal Porque nosotros siempre nos amparamos en la ley Sin duda la educativa Porque hoy el bono demográfico del país Necesita que los jóvenes no sean excluidos Antes que esa, sin duda necesitaríamos una reforma hacendaria integral Cuya esencia pudiera ser el que se grabara más a los que más tienen Esa sería nuestra reforma fundamental Y evidentemente encaminada a beneficiar socialmente a toda la población Y en particular a los jóvenes y a los estudiantes excluidos Reelección legislativa A favor o en contra Sufragio efectivo no reelección Yo estoy aquí contra mi voluntad original Fue una propuesta del Morena Al final me argumentaron Fui, fui de mayoría esta vez Anteriormente fui diputado plurinominal En la 55 Cuando Salinas instrumentó formas novedosas de defraudación Ratón Loco, Operación Tamal Recordarán todos estos conceptos Que fue una reforma Fue una legislatura de imposición Como todas las que han ocurrido a partir del 88 Para mantener un control político Y en ese caso específico Salinas En la cúspide del Salinato Para dos cosas en concreto Generar el principio de la primera generación de reformas estructurales Que autoproclaman ellos El 27 constitucional, el tercero sobre todo Y que obviamente generaron condiciones para la aprobación del Tratado de Libre Comercio Ningún distrito de mayoría dejó ganar Salinas Con este rasuramiento del padrón Todas las medidas defraudatorias Y obviamente impuso su reforma constitucional Y ganamos el debate Siempre anunciamos la tragedia nacional que íbamos a vivir Y hoy la estamos sufriendo Con un problema central Salinas no ha dejado el poder Y sigue siendo quien está atrás De los acuerdos de Peña Nieto y Calderón Que por cierto no son acuerdos de ellos Son instrucciones de Salinas Que sigue siendo el titiritero Y que sigue siendo el que ejecuta los órdenes De los organismos internacionales Concretamente el Fondo Monetario Internacional La OCDE, entre otros Y aclaro, originalmente Yo dije que estoy contra mi voluntad Originalmente porque no me inscribí en ninguna propuesta de más Sino que me fueron a invitar Y yo no quería Pero me argumentaron Y vi las razones por las que yo debería estar aquí Y creo que no Se cometió un error Y en efecto La reelección inmediata Es con la que totalmente de acuerdo En que no se haga En ningún nivel Ni en diputados Ni en presidentes municipales Mucho menos en un presidente de la república Y bueno, tal vez Ahorita como esta reelección Es pasado el mandato Tres años después Probablemente Ahora podría suscribir Que en ese sentido Es un factible Que es una nueva elección Pero de alguna manera Puede contemplarse Como una manera de reelegirse No en inmediato Si ha pasado un periodo De tres años ¿Por qué los legisladores Tienen tan mala imagen? Bueno, pues sin duda Porque han hecho leyes lesivas A la nación Aunque la gente Ojalá vaya entendiendo Que hay posiciones Y que algunos No hemos estado de acuerdo Sin embargo A través de la defraudación electoral Ellos construyen escenarios Como el que hoy tenemos aquí Insisto y los subrayo Ilegales Pero no legítimos ¿Es justo el sueldo De los legisladores? Pues no Si lo observamos de cara Como está viviendo El pueblo mexicano Por eso estamos promoviendo Reformas A disminución del salario De los legisladores Y yo creo que Para labor legislativa Si se necesitan Algunos recursos Es excesivo Y por otro Pienso que El salario De los mexicanos Es muy bajo Realmente tendríamos Que generar políticas Como proponíamos En el proyecto Alternativo de Nación Donde la política Salarial Siempre fuera Por encima Del aumento De inflación ¿A quién le debes Tu puesto? A los electores Del distrito 2 De Gustavo Amadero A 85 mil ciudadanos Que votaron En este distrito Por la propuesta Que hacíamos Y sin duda A ellos ¿A qué político Vivo Admiras? ¿Vivo? Andrés Manuel López Obrado Sin duda Creo que El subcomandante Marcos En la parte de política Es una persona Que merece Mis respetos ¿Tres libros Que marcaron tu vida? Ay mira pues Sin duda Sería la ruptura Epistemológica Que tuve Cuando estudiante El capital De Carlos Marx El origen De la tragedia De Nietzsche Y la interpretación De los sueños De Sipo Eso es lo que me provoca Una ruptura epistemológica En la universidad Y es lo que me tiene Hoy actuando Con la pasión Que hay aquí